Valencia se va a transportar a Hungría. Queremos llevar toda nuestra cultura, todo el valor que tiene nuestra arquitectura y queremos transportarla a Hungría de una nueva forma un poco más sostenible y eficiente, que es lo que necesitamos ahora. Después de muchos meses trabajando y semanas esperando la respuesta, el otro día nos llegó la carta desde la organización confirmando que habíamos sido uno de los seleccionados por unanimidad del jurado y con una de las puntuaciones más altas de todas. Entonces ahora mismo estamos súper emocionados porque vamos a competir con universidades de todo el mundo, es la edición europea, pero vienen de todo el mundo, en 2019, en Setendre, que es la ciudad seleccionada en Hungría. Esta competición dura año y medio, nosotros somos seleccionados ahora y ahora vamos a empezar a trabajar en una serie de entregas, una serie de entregas que van cada X meses y luego en julio de 2019 entregaremos nuestra vivienda, la desmontaremos aquí en la UPV, la transportaremos, la montaremos allí en nueve días y competiremos siete en la competición, a ver si somos los mejores o no. Tenemos un terreno ya detrás de la Facultad de Bellas Artes preparado y vallado para empezar a construir. Empezaremos con una especie de pabellones de testeo, con unas pruebas que vamos a realizar y más adelante empezaremos a construir la que será la vivienda definitiva para transportar a Hungría.